Este 2022 en el distrito de Megantoni se han empleado actualmente en planta, es decir, en camisea, casi 600 trabajadores, de los cuales la mitad son de las comunidades nativas y asentamientos rurales del distrito, contó el abogado Carlos Vargas, jefe de recursos humanos de Megantoni. Estamos en planta nomás, estamos con 570 trabajadores, de los cuales la mitad es del distrito de Megantoni y las comunidades que abarcan este distrito. Entre ellos tenemos estudiantes, tenemos ya profesionales en el distrito que ya están empezando a laborar. Si sumamos nuestros trabajadores en obras y proyectos en el resto del distrito, superamos los mil. Ahí también se guarda la misma proporción del 50% para empleados del distrito. Además, anunció que para marzo el ritmo de contratación aumentará. Como bien se sabe, se han reactivado ya las obras y también en el régimen 728 se toman los servicios de trabajadores, de peones oficiales, los cuales también ya se han contratado para que ya los proyectos estén encaminados. La activación es paulatina en vista que se están reactivando los proyectos y también la contratación es gradual. Entonces, básicamente ya para el mes de los primeros días de marzo va a ser una contratación más fluida, ¿no? Se va a estar yendo porque también hay proyectos que se están reactivando y también la necesidad de personal es mucho más, la demanda crece. El jefe de recursos humanos precisó que cualquiera que esté buscando un puesto de trabajo en la entidad deberá seguir el camino regular, dejando su CV en mesa de partes en camisea o de manera virtual. Exactamente. Tenemos, como tú indicas, Carlos, tenemos la vía regular que es mesa de partes. Es presentar el CV por mesa de partes y mesa de partes nos los deriva a la unidad de recursos humanos, lo cual se evalúa en el transcurso del tiempo, de acuerdo a las necesidades que pueda tener un proyecto o quizás una oficina. Entonces, se evalúa los CVs en recursos humanos y se da la asignación correspondiente de personal. Por último, dijo que se esté evaluando una convocatoria de trabajo para más adelante. Gracias. Gracias.